Esto debe interpretarse como un paso en sí mismo, porque la iniciativa en sí mismo tiene un valor por tratarse del tipo de transferencias que se trata, pero como un primer paso de una iniciativa mucho más importante que tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicios financieros para nuestra población y además hacerlo en condiciones más ventajosas, con mucha más base de usuarios pero con costos mucho más bajos que los que tenemos hoy. Los beneficiarios del BPS y del Mides recibirán una tarjeta denominada AFAM. Con esa tarjeta van a poder ir a una enorme cantidad de comercios y de otras empresas a comprar cosas. Cuando uno, por ejemplo, cobre de asignación familiar mil pesos y va al almacén de su barrio y compra productos por mil pesos más IVA, si esos productos que compra tienen el 22% de IVA, comprará por mil doscientos veinte pesos.